Eric Roberto pierde a su esposa por menso El cantante mexicano Eric Roberto, integrante de El Charro y La Mayrita, recrea una grabación sobre un caso de un hombre que perdió a su esposa por menso, y como es costumbre, al final, dar un consejo a todas las parejas o matrimonios que vean sus videos. A través de su canal de YouTube, El Charro compartió un video donde recrea un hecho real sobre una pareja que se divorcia. En este caso, Eric hace el papel de un hombre infiel y adicto al alcohol. Y Mayrita aparece siendo la mujer que decide separarse de su pareja. El clip comienza con el cantante mexicano que radica en los Estados Unidos, hablando por teléfono sobre que se va a ver con otra mujer. Además, también está diciendo que su esposa jamás se dará cuenta de sus infidelidades y de sus locuras, ya que ella está en la luna. Cabe recordar que El Charro se vio envuelto en una controversia por llamar pueblos pulgosos a comunidades latinas. Aunque su mensaje era bueno, quedó marcado por ese mal comentario. Y aunque ya pidió disculpas, el público no lo perdona por esos comentarios que ofendieron a los mexicanos.